Ahora, Pavarotti, un resto de película, desde la cinematográfica Casona de Belgrano 272, presenta... ¡Bienvenidos al cine con Pablo De Vita! Pablo, hoy estamos de cumpleaños en Bienvenidos al Cine. ¡Buen día! ¿Qué tal? Muy buenos días, Lorenzo. Y sí, efectivamente, estamos de cumpleaños, una celebración que tuvo lugar la semana pasada, pero que, indudablemente, por las características del personaje, ameritan extender esa celebración hasta el día de hoy, por lo menos para la audiencia. Nos referimos a una leyenda de la música que tiene también su curraleta con el cine, que estuvo en la Argentina en 2011, 2013 y 2015, brindando sendos recitales en el Luna Park, en el Teatro Ópera y en el Planetario de la Ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, quienes han estado en esos lugares pueden reconocer, indudablemente, la marca semillera de Ringo Starr, de la mano de los Beatles, 80 años y un cumpleaños que dio mucho que hablar. Bueno, es una buena excusa como para hablar de los Beatles en el cine, Pablo, ¿te parece? Me parece extraordinario y, sobre todo, teniendo en cuenta, como partida de lanzamiento, un documental que puede verse en Cine Airplay, el sitio on demand del Instituto de Cine, y que es un documental argentino y que tiene un título muy singular, dura 30 minutos para recomendar. Se llama El día que los Beatles vinieron a la Argentina. Seguramente los oyentes que están tratando en este momento de hacer memoria dicen, ¿cuándo vinieron los Beatles a la Argentina? Vino Paul McCartney, vino Ringo Starr, pero ¿cuándo estuvieron los cuatro fabulosos de Liverpool? Bueno, no vinieron nunca. Pero en 1964, Alejandro Romay anunció la visita de los Beatles a Canal 9, vinieron unos Beatles, pero americanos, y fue un camino entre la decepción, el estupor y la sorpresa, y este documental repasa esa llegada de los Beatles con doble E, que estuvieron en 1964 en Buenos Aires, pero que generaron una conmoción porque primero se había dicho que venían los cuatro fantásticos de Liverpool. ¿Y cuál fue la primera película que tuvo a los cuatro de Liverpool juntos? Bueno, es una de las películas más importantes, creo yo, de la historia del cine en relación a la música, y creo que también una de las más importantes de los Beatles, por supuesto, porque es A Hard Day 9, Anochecer de un día agitado, en 1964, dirigida por Richard Lester. ¿Y por qué es tan importante esa película? Porque dio una marca señera a cómo iba a ser el mundo del videoclip, y las actuaciones musicales a partir de entonces, toman el sustrato de la música, y generan una historia totalmente absurda en un falso documental, pero que es una de las películas más interesantes que ha dado el Cuarteto de Liverpool en todas las historias, en 1964. La película se puede ver en kubic.tv, está online on demand, y es una de las grandes películas, yo creo, de la historia de la música y de la historia del cine. ¿Cuál fue la segunda, Pablo? La segunda fue Help, un año más tarde, también con la dirección de Richard Lester, quien había tenido la oportunidad de estar nominado como Mejor Guión Original por A Hard Day 9, y que había ganado el Oscar a la Mejor Banda Sonora por esta película. Help fue en 1965, y en este caso tiene como piedra basal precisamente a Ringo Starr, que lucha para que no le roben una piedra que lleva en su anillo, que es un anillo muy, muy importante, y que sirve para una trama también muy psicodélica, muy absurda, pero que va de la mano con la estética pop que tenía lugar en ese momento, Help 1965, también disponible en la señal kubic.tv, on demand para poder ver. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Después de Help, cuyo tema principal estábamos escuchando, después de Anochecer de un día agitado, que escuchábamos con anterioridad, llegó la tercera. ¿Cuál fue, Pablo? La tercera oficial es Yellow Submarine, pero entre medio hay otra película que se llama Magical Mystery Tour, que es de 1967, que en realidad es un especial rodado para BBC, que debido al éxito de los Beatles fue luego llevado a la pantalla grande. fue una experiencia que dirigió Paul McCartney en un momento de mucha tensión de los Beatles, intentando que el grupo no se separara. Un medio metraje que en su momento fue muy criticado, hoy se lo considera una película de culto, ha tenido también mucha emisión en su momento, y que fue realmente un resultado hipnótico para el momento. en 1967, Magical Mystery Tour, de la mano, con la dirección de Paul McCartney. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still, but nobody wants to know him, they can see that he's just a fool, and he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun. Uno de los bellísimos temas de la banda de sonidos es esta gira mágica y misteriosa de los Beatles que nos conecta ya con el cuarto producto cinematográfico de los cuatro de Liverpool. Y mítico, absolutamente. Realmente una de las películas basales también de la historia del cine, en este caso en el campo de la animación, una película en la cual finalmente los Beatles aceptaron aparecer al final de la película en imagen real, porque es todo un trabajo de animación, donde ni siquiera doblaron las voces de los dibujos que representaban, los Beatles, Yellow Submarine, y una película que en su momento fue un hit del mundo del cine y del mundo de la animación en su momento también. We all live in a yellow submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine, We all live in a yellow submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine, And our friends are all aboard, Many more of them live next door, And the band begins to play. Y después de esta, ahora quinta y muy célebre realización con los Beatles. Muy célebre, ganó también el Oscar, no lo fueron a buscar los Beatles, en este momento lo retiró Quincy Jones, estamos hablando de Let It Be, 1970, una de las películas más interesantes protagonizadas por los Beatles. La anterior, como estábamos escuchando, Yellow Submarine, es una de las pocas grabaciones en las cuales Ringo Starr prestó su voz como voz principal para los Beatles. Y en el caso de Let It Be, es muy interesante también entender el documental, porque llevó muchos años de preparación, los Beatles estaban bastante alejados de las giras, ya la atención del grupo era muy presente y el final muy inminente, y entonces, por lo tanto, tiene en este film un poco una coda y una despedida, con respecto al famoso concierto en la azotea, que ha quedado en la historia como un documento de valor incalculable, y que también sirve en la actualidad para una remake documental que está a cargo de Peter Jackson, y que toma grabaciones originales de los Beatles y registros todavía no emitidos para un futuro documental que puede dar que hablar. Let It Be, Let It Be, Let It Be, Well, fantástico compilado de música y palabras para referirnos a la presencia de los Beatles en el cine. Cinco películas que en estos días se pueden ver, ¿no? Sí, algunas de ellas se pueden ver por Qubit TV, otra, que es el caso del documental argentino, por Cinear, también hay un documental muy interesante sobre Johnny Yoko, Above Only Sky, sobre la génesis del disco Imagine en 1971, que está disponible en Netflix, y bueno, diversas plataformas que van completando estas posibilidades, como son las que brinda Anochecer de un Día Agitado, y Hepp, disponible en Qubit.tv, y un poco la coda de todo esto, son los 80 años de Ringo Starr, que cumplió la semana pasada, y que celebró también con un recital vía streaming, que se puede ver en su canal oficial de YouTube. Fantástico, estuviste de película, Pablo, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves, Lorenzo, muchas gracias. Gracias.